Y mis primeros invitados son actores de la serie por Amar Sin Ley. Recibamos a Julián Gil y Daniela Álvarez. ¡Eso! ¡Ao! ¡Lo vimos! ¡Bienvenido! Julián, ¿cómo estás? Bienvenido. ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido a Noches con Flatanito! ¡Qué barba! ¡Llegamos, llegamos! ¿Sabes qué? Me da mucho gusto verte nuevamente, Julián. Aparte de actor, eres modelo, padre, empresario. De todo. Y aparte de un galán y te persiguen las mujeres por eso. Oye, no, pero... Y los hombres, yo creo, ¿no? ¿Así? No, no, no. Oye, Daniela, pero imagínate ser tan galán. ¿Es difícil ser galán y que te persigan las mujeres tanto? El hecho de estar en los medios, eso siempre ayuda. Pero a veces cuando en realidad a la que tú quieres que te haga caso, no te hace caso. Por ejemplo, Daniela. No, mentira, Daniela. No la quiero comprometer porque tiene novio, pero no. Lo que te quiero decir es que a veces cuando... Pero digo, no está casada. Tener novio es una cosa y no estar casada. Ah, bueno, eso sí, eso sí, compadre. Tú me has traído aquí a sufrir, bro. Yo también ya estoy sufrir. Yo tenía que haber invitado a una soltera, yo estoy soltero. No, aparte, eres una mujer guapísima, altísima, atrevida. ¿Te atreverías a perseguir a un hombre si te gustara? Lo he hecho. ¿Cómo? Sí. No me digas. ¿En el parque o cómo? En el parque, en redes sociales. O sea, eres de las típicas que les gusta a alguien y se meten a estoquearlo y a chicar. Todo. Si tiene novia, si está casado, si tiene hijos, si dónde vive, todo. ¿Y te metería con uno que tenga novia? Sí, es atrevida. Sí, es atrevida. Sí, Daniela, con esa carita. Aparte, así me gustan las mujeres, directas, atrevidas. Si les gusta, va, va. No aclaves que ocurra eso. Sí, no, no, no. Pero a ver, dinos, ¿cómo conociste a tu novio, Dani? En un casting. Y pues vi su nombre desde lejos y empecé en las redes sociales yo. Y dije, ah, ok, se llama tal. Pues vamos a ver qué onda. Y pues lo agregué y ya, así. Lanzada, lanzada. ¿Y quién le escribió a quién primero? ¿Quién le escribió a quién? ¿Tú a él o tú a ella? Yo. Bien, bien. Un aplauso. Oye, pero a ver, Juliana, así como Daniela planeó conquistar a su novio, ¿tú también alguna vez has planeado hacer algo atrevido? Sí, yo he hecho en mi vida muchísimas cosas atrevidas. No, pero cuéntanos uno que digas, este nunca lo he platicado en televisión. Bueno, así, cachondón, ¿eh? Una vez tuve sexo en un avión. ¿Cómo? Pero no te puedo mostrar cómo, pero lo tuve. No, no, no. ¿Qué? No, 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 Dani, no. O sea, a ver, pero... ¿Me cómo? O sea, me bajé los pantalones, me bajé los pantalones. No me interesa saber la posición, no, no, me interesa. Tampoco era mucha la posición porque era en el baño del avión. ¿En el baño del avión? ¿Con quién? ¿Con tu novia? No, 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 no. Con una de las azafatas. O sea, con una de las sobrecargas del avión. Sí. Entonces yo estaba preocupado porque yo dije, aquí vamos. ¿La van a correr? Bueno, nos van a... Y me hizo señas como que, tranquilo, que esto está todo cuadrado. Pero te cacharon. Tenía cuadrado. Ella estaba cuadrada con todas las demás azafatas. Y yo le dije, bueno, me quedé ahí como media hora. O sea, ¿se puso de acuerdo con las demás azafatas? Claro. Ellas estaban coludidas ahí para que... No, hombre. Oye, ¿y no la dejaste con exceso de equipaje? No, eso está bueno. Está buena esa anécdota. Es bueno, es muy bueno, pero es incómodo. ¿Qué sería de la vida si no tuviéramos eso? Sí, las aventuras. Las experiencias, las aventuras. Ah, eso sí. Los atrevimientos. Sí, eso sí. ¿Has tenido alguna aventuría así también? Esta tiene cara de... De que sí, ¿verdad? ¿De qué? De mucha. Ah, ándele. Oye, pues, ¿qué me sabes tú? No, a ver, cuéntanos algo así que hayas hecho que hayas exclusivas para Platanito. Pues alguna vez también ahí me lié con una mujer y un hombre. ¡Ah, te dije! ¡Ah, qué suave! ¡Ah, caray! Pero ¿quién hizo el cual? ¿Quién se encargó de hacer la fiestita? O sea, ¿quién dijo aquel y aquella? ¿Cómo fue eso? No, pues el hombre obviamente empezó. No, pues a ver, tú ven. ¿Quieres? No, pues sí. Ahora le he puesto con ella y así cerró. Un trío. Un trío. Aquí somos cuatro. Yo también un día hice un trío. No seas mentiroso, hablador. ¿Tú cuándo has hecho un trío? De verdad, yo he tocado la guitarra. Ella está hablando de un trío amoroso. Y te gustó, te gustó. Porque hay gente que no le gusta. Sí, me gustó. A ver, cuéntanos. Me gustó, estuvo muy... O sea, te aventarías otro trío. No, ya. Ah, no, ¿por qué no? Con una basta. ¿Con dos hombres? No, hombre. ¿Con dos mujeres? Sería demasiado atasque mío. O sea, ¿cómo? A ver, ¿cuántas veces vas a vivir esta vida, Daniela? Una. Hay que probar de todo. ¿A cuál se acaba de hecho? Hay que... Sí, debe ser. ¿Qué debe ser más gracioso o más atrevido? ¿Tener sexo con dos o tener sexo con un payaso? Espérame. Muy buena pregunta. Espérame, espérame, espérame. Estos son amigos. No. Gracias, compadre. Oiga, que a mí me preguntan, a mí me preguntan, yo me voy con la payasa. Gracias. Sí, Daniela, contesta. Pero que no se quite nada, o sea, así. Sí. Hasta con las botitas y las cosas. No, 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 sí. Pues sí, ¿por qué no? Ahí está, papá. Ahí está. Bien, bien, compadre. Si te quiere ir ahora, yo me encargo el show. Sí, es cierto. Yo estoy con el hombre, con los... Oye, pero aparte, qué padre platicar tan abiertamente con personas como ustedes. Oye, ustedes han hecho de todo entonces en sus vidas, han trabajado de todo. ¿Tú fuiste mesero, Julián? Sí, sí, de mesero. Trabajé estacionando coches, trabajé limpiando un burdel. ¿Cómo son los burdeles, no? Aquí dicen burdeles. ¿Un strip club? No, no, no era un strip club, era un burdel. Una casa de citas. Hombre, un salpicadero ahí. Un espátula. No, yo llegaba, me acuerdo que llegaba de 7 a 10 de la mañana. Era en 3 horas, ganaba muchísima plata, me pagaba muy bien. Pero en 3 horas tenía que limpiar todo lo que había pasado de noche. ¿Qué tanto veías? Pues de todo. Globito. De todo, globito. Había aprendido todo. 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 Y fíjate que duré muy poco, como a las dos semanas cuando mi mamá se enteró. Creo que fue de los regaños más grandes que me dio. Porque sabía que si me iba por ese lado, de repente podía caer en cosas malas. ¡Qué buena historia! Sí, tengo historias muy buenas. Oye, ahora nos vemos en Por Amar Sin Leyes. Así es. Estamos en nuestra segunda temporada. Aparte, una serie muy exitosa, ¿no? Ya segunda temporada. Sí, segunda temporada. Una serie totalmente diferente. Gira todo en torno al mundo de las leyes. Oye, pero a ver, está una serie de abogados y los abogados normalmente siempre tratan de buscar la verdad, ¿no? Así es. Quiero que me confiesen una verdad, una cosa que digan, hijo, esta verdad nunca la he dicho en televisión y la voy a decir en tu programa. Una verdad que nunca he dicho. Sí. Y además, debo decir que me duele. O sea, no está padre, he sido infiel. Y te duele. Pero no tiene por qué dolerte porque sos parte de la vida. No, dependiendo por dónde fue infiel. Vamos. Eso sí. ¿Qué? ¿Sí? Platanito, ¿qué onda? En la colonia normalmente tienes amigos, tienes vecinos, gente que está... Y duele mucho. O sea, vas, Julián. Una verdad que nunca he dicho, que yo nunca he sido infiel. ¡Ah! Nomás he oído en todas las casas. Sí, hasta los de la colonia. Ya, 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 ya no hablemos. Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, wey! ¡Ve!